Hola yo soy Nai y bienvenidos a otro video Este video es especial o algo diferente porque les voy a estar enseñando el proceso de como fue mi proceso para realizar una pintura en acrílico Este imagen ya se les había enseñado anteriormente en un tutorial de ilustración vectorial que se les voy a dejar aquí Hicimos un perro, entonces el chico del que yo hice el perro le gustó mucho la ilustración, así que me lo pidió que lo hiciera en un cuadro y lo hice en la técnica de acrílico Así que no se los voy a estar explicando porque ya lo hice en ese video Puedes ir a checarlo si aún no lo has visto Y les quiero enseñar como es que me inspiro como es el proceso para llegar a la pintura y todo lo que probablemente llegaría a ser en un momento así Pues nada, creo que eso va a ser el video del día de hoy Te dejo mis redes sociales en la parte de abajo Por si aún no has ido a seguirme De todos modos aquí te las dejo en las redes sociales para que vayas y las cheques Y pues vamos a verlo Si a ti te gustó el cuadro que hice y estás pensando en tener unas ya sea que tengas una mascota o algo y la quieras poner en tu cuarto no dudes en mandar un mensaje Abajo te dejo el contacto que es mi correo para que vayas y me envíes uno por si quieres o también por vía Facebook me puedes contactar y también por Instagram que se los voy a dejar igual abajo para que te animes y tengas un cuadro mío y espero que les guste mucho Pues en esta ocasión no les voy a explicar pero sí les voy a contar un poquito de cómo es el proceso y qué es lo que hago y todo como ya les había dicho normalmente empiezo a hacer una retícula ya se las había explicado anteriormente así me facilito más a la hora de pasarlo y que salga más que esté mejor y que no tenga tantos errores y pues últimamente he estado haciendo mis pinturas y mis trabajos en el jardín porque creo que me da otro mood me siento más relajada y están más padres si tienes la oportunidad de pintar afuera está increíble porque aparte tu mente se pone en otro estado lo haces mejor, más tranquila pones tu música favorita y creo que es el momento perfecto ¿Qué les puedo contar de mí? Me gusta mucho hacer las pinturas y todo hace dos años que empecé a hacerlo y desde ahí no he dejado de parar en todo esto creo que mis amigos y mi familia me han apoyado mucho en esta parte al pedirme los cuadros y así varia gente me empieza a conocer si tú tienes una meta o algo yo te aconsejo que siempre estés hacia adelante a pesar de lo que estés pasando o de cualquier cosa que estés mal no importa creo que es la mejor prueba en los momentos difíciles para que tú puedas seguir adelante y así las cosas se van dando la verdad estoy muy satisfecha con el resultado que he tenido hasta ahorita pero aún así sigo trabajando diario para tener más resultados esta pintura la hice en dos semanas y normalmente es el tiempo que me tardo porque no me gusta hacer las cosas por hacerlas y entregarlas sino disfrutarlas en los momentos de que te sientas a gusto pintar y no que se vuelva una que se vuelva un trabajo forzoso sino que lo hagas en los momentos que tú quieres o cuando te sientas muy bien creo que eso está increíble también la pintura te ayuda muchísimo a relajarte olvidarte de las cosillas que tengas por ahí y entonces está está genial esta parte este cuadro estuvo muy sencillo porque yo no tenía tantos colores solamente eran grises negros y en el fondo azul pero estuvo muy sencillo a la hora de hacerlo aparte que en el acrílico se trabaja muy rápido porque se seca muy muy rápido y también no crean que todo el tiempo estoy como loca maníaca pegando a la pintura y todo el día pintando algunas veces sí lo he hecho pero normalmente también me doy mis descansos de ver videos o salir a caminar o algo así entonces está súper bien esto ¡Gracias! y aquí ya estamos dando los últimos detalles solo falta el fondo que de esa parte no grabé tanto y pues creo que es esto ¿qué les puedo decir? la verdad apasionense por lo que hacen y siempre siempre busquen nuevas oportunidades hagan nuevas cosas practiquen y nunca se queden en su zona de confort sino siempre traten de dar el máximo de ustedes y así los resultados serán mejores ¡Gracias! ¡Gracias! y esto es todo por este video espero les haya gustado mucho yo creo que cuando haga pinturas o encargos se los voy a estar enseñando de esta manera y no tanto explicándoles porque no es para enseñarles algo sino para compartirles lo que hago así que nada no te olvides de darle me gusta a los videos compártelos y te veo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!